Hola, mi nombre es Ana Paula Malagón y soy cantante de ópera. Yo empecé a los cuatro años desde muy chiquita, porque mis papás se dieron cuenta de las aptitudes que yo tenía hacia la música. Era muy sensible cuando escuchaba la radio. Me pasaba horas sentada escuchando la música y me inscribieron a clases de piano cuando empecé y clases de coro en el Centro Interalso de esa, que de hecho es una escuela que todavía existe aquí en Villahermosa. Y en ese entonces, si no me equivoco, era una de las únicas escuelas de música que había aquí. A los 17 decido que quiero convertirme en cantante de ópera y que quiero estudiar música de una manera seria. El año pasado gané un concurso que se llama Jóvenes Embajadores de la Lírica, donde me fue otorgado tres premios. Uno de esos premios fue una beca por la mejor interpretación de música en francés de un compositor que se llama Francis Fulang. Y el siguiente premio fue dar un tour de conciertos en Tokio, en Japón. Y el último premio fue dar dos recitales en la ópera de Linz en Austria y también la oportunidad de presentarme con uno de los mejores agentes de música en Austria. Entonces, gracias a esa beca que gané en Montreal, me dio la oportunidad de ir a Italia, donde pude trabajar con dos de los mejores maestros en ópera, en la ópera de Florencia. Universidad Olmeca, raíz de sabiduría.